MASTIC, Mejor Región Noxaboyacá es la capital mundial de la ruana, una prenda que según los historiadores resultó de la fusión de elementos traídos por los europeos y los indígenas. La ruana es protección, es identidad, tradición y cultura, también la laboriosidad de los artesanos. Pues en la finca La Mana en Noxa encontramos a don Manuel Tobos, un hombre inquieto dedicado a la tierra, a los animales, que luego de un tiempo decidió iniciar un proyecto de emprendimiento que ha llamado la Ruta de la Lana. Por lo general los turistas llegan al municipio de Noxa a comprar artículos hechos en lana, pero realmente yo no creo que no tienen ni idea cómo es todo ese proceso o todo lo que tiene que hacer un campesino. Nosotros queremos mostrar al turista y a las personas que nos visiten, empezamos a hacer el proceso de esquilado de la oveja, que es quitarle el vellón. Después viene el escarmilado que es coger la lana y como desmenuzarla y hacer rollitos para posteriormente volverla a hilar. Entonces es cuando se empieza a tejer o hacer las ruanas en un telar. Para este proyecto agroturístico, don Manuel contó con el acompañamiento del programa de los Centros de Transformación Digital Empresarial que hace a nuestros empresarios más eficientes. Bueno, hemos tenido el apoyo de Mintic para digitalizar todos los negocios y los procesos productivos que se desarrollan aquí. Un ejemplo muy grande es el sector artesanal, ya tienen una página de venta de sus productos. Sí, me di cuenta que uno tiene que saber qué es lo que va a hacer y para dónde va. Ah, ya miraste los chiquitos chiquitos. Idealmente yo nunca utilizaba ni las redes sociales, ni el WhatsApp, ni nada de eso, pero me doy cuenta que realmente hoy en día uno sin internet no es nada, es una analfabeta completo. Entonces esas cuestiones realmente a nosotros nos han servido y nos van a servir demasiado. La lana es tal vez el producto que mejor identifica a Nobsa. Un producto natural con el que se confecciona la ruana, una prenda ancestral y socialmente presente que desde tiempos patriotas nos ha acompañado. La ruana es una insignia cultural de Colombia. Le sirvió a la ruta libertadora para resguardarse del frío y de la humedad de los páramos, sobre todo en estas rutas donde tenían que lidiar con fuertes lluvias, con fuertes fríos. Entonces esos pueblitos realmente lo que hicieron fue suministrarle a los patriotas o a la ruta libertadora suministros, abrigo, comida, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente ellos venían porque venían muy mal del llano.